Hola, yo soy Edgar y el día de hoy comprobaremos un mito en YouTube Vamos a ver qué tan cierto es Solamente lo único que tienes que hacer ahora, en este momento, es darle like a este video Sí, justamente debajo, ok, ya le diste like En los próximos 3 segundos pasará algo ¿Están listos? Vamos a comprobar este mito en 3, 2, 1... ¡Comencemos! Y el día de hoy, 15 mitos que no sabías En GTA V bajamos aquí a Chop Y el mito número 1 es el siguiente Y es que si tenemos la pelota en la mano y la lanzamos dentro del laberinto Chop irá por ella Vamos a ver qué tan cierto, muchacho, muchacho ¡Muérdelos, muérdelos! Sí, eso es lo que pasará a toda aquella persona que no le haya dado like a este video Y ahora sí, Chopsito, 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Ve por ella, muchacho! ¡Ahí va, ahí va! ¡Perfecto! ¿No? ¿No? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Chop! ¿A dónde va Chop? ¡No manches! Ok, vamos a seguirlo, vamos a ver si el mito es real o el mito es falso Chop sigue avanzando, ok ¡Ah, no manches! Al parecer sí se va a meter Chop ¡Ah, no! ¡He perdido a Chop de vista! ¡No lo puedo creer! Chop, ¿dónde estás? Ok, creo que sí va por la pelota, eh ¡Ah, no manches! ¡El mito es real! ¡No! ¡Chop, qué grande! Mite número 2 ¿Se puede destruir el inflable de la venta de autos? Bueno, vamos a intentarlo ahora mismo Lo que voy a hacer es que con estas voy a poner unas aquí para ver si es posible destruirlo Ahí está, perfecto, con que Chop no se lleve ninguna, todo bien Chop, vente para acá, hermano, vente para acá Y vamos a poner una como arriba ¡Ah, no! ¡No! ¡Chop, no! ¡Chopsito, no! Todo el mundo, una F en el chat ahora mismo, por Chop Este mito es falso Y en este momento lo que vamos a comprobar está bastante bueno Porque vean mi auto, vean mi auto Ok, lo voy a poner justamente aquí Ahí está, perfecto Y voy a poner una de estas en el auto Me voy a alejar un poco lentamente Y ahí está El mito número 3 es Si incendias un vehículo de bomberos ¿Vendrán otros bomberos a apagarlo? Bueno, vamos a ver si es cierto O ellos mismos lo apagarán 3, 2, 1, pum Perfecto, y ahora mismo ¡Ay, no! ¡Se cayó! Ok, están llegando los bomberos Los escucho, ¿por dónde vienen? ¡Vean esto! ¡Sí vienen ahí! ¡Perfecto! A ver, vamos a ver Todo esto es para comprobar el mito número 3, ¿saben? O sea, ahí está el auto Ellos lo van a apagar Pero ahora, realmente, el mito Para poderlo comprobar es incendiar el suyo Ponemos unos por ahí, ¡perfecto! Y ahora hay que ver si ellos lo apagan Es un mito falso Y si viene otro camión, es un mito verdadero Vamos a intentarlo ¡Ahí está! ¡Perfecto! Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver qué ocurre ¿Dónde están los bomberos? Ok, hasta el momento Ningún bombero hace nada ¡Oh, sí! Probablemente ellos lo vayan a apagar Vamos a ver si es cierto Vamos a ver ¡Perfecto! ¡Vamos! Creo que sí, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No lo van a apagar! ¡No manches! ¡Ah! 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 Creo que este mito... ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Vean esto! ¿Vieron eso? El bombero lo apagó El mito es falso No vino otra unidad a apagarlo Hay un mito muy sencillo Hay un mito muy sencillo y es que si las balas pueden atravesar una palmera, un árbol o cualquier cosa que parezca un árbol Y bueno, vamos a intentarlo Vamos a probar con esta La verdad es que no creo Ok, vamos a ver Según yo, no No lo puedo atravesar Es correcto, es correcto Tenía razón Vamos a intentarlo con otro que esté como por aquí A ver, este es igual Vamos a ir con uno más delgadito Probablemente podría ser real Vamos a ver si este mito es falso o verdadero ahora mismo Ok, esperen un segundo Creo que sí están atravesando las balas, ¿eh? Vamos a intentarlo con este A ver ¡Sí! Oigan, no manches, vean esto Creo que el mito es 50% real y 50% falso Porque si lo intentamos en este probablemente no lo vaya a pasar Vamos a intentarlo Ahí está, afirmativo Así es, este mito es falso la mitad y verdadero la otra mitad Mito número 5 que no sabías hace 5 minutos ¿Qué pasa si Franklin maneja un helicóptero cerca de la casa de Michael? Pero te cambias de personaje Así que en este momento lo intentamos Nos cambiamos a Michael Y vamos a ver qué ocurre Y estamos ahora mismo con Michael Ahí está, perfecto Tenemos que regresar hasta la zona lo más rápido posible Y investigar si este mito es falso o verdadero A ver, por aquí debería estar ¡Oh, sí! Ahí sigue Ahí está Franklin No lo puedo creer Vean esto ¡Wow! Vamos a acercarnos un poco más Vean eso Ahí está Franklin Qué raro verte por aquí, ¿no? ¡Oh, no! ¡Franklin! ¡No! ¡Oh, no puede ser! ¡Franklin se ha lanzado del helicóptero! ¡Iba a remerio! ¡Oh, no! Este mito es verdadero No puede ser ¡Qué locura! Acabamos de descifrar el día de hoy Esto amerita que todo el mundo se suscriba ahora mismo al canal Aquí debería estar ¡No! ¡No, my! ¡No! ¡Oh, Franklin, no manches! En el mito número 6 Vamos a comprobar si colocamos tiburones al lado de personas Al lado de NPCs En GTA V saldrán corriendo Vamos a intentarlo Vamos a ver si es cierto Pero con 50 tiburones Hora de comprobar este mito Vean nada más esto Un montón de tiburones Justamente debajo de mí Tenemos un NPC Justamente aquí Vean esto No, no huye Creo que este mito es falso Pero vean eso O sea, hay 50 tiburones y no huye O sea, no manches Incluso está nadando con ellos Este mito... Es falso Sí, así es Vean nada más La señora está nadando con 50 tiburones Incluso lo puedo quereciar, ¿no? Hola, ¿qué tal? Pequeñito Hola ¡Oh, qué onda! No, sí Este mito... Es falso Mita número 7 Que probablemente no sabías Hace 5 minutos Chop ¿Puede subirse a un auto volador? Bueno, vamos a intentarlo Ahí está Vean esto Y ahora sí tenemos que poner el auto en modo volador Vamos a ver si Chop no se asusta y sale corriendo Vamos a intentar ¿Este mito será real? Bueno, vamos a ver Es momento ¡Y estamos en el aire! Aún no sabemos si este mito es falso o es verdadero Chop aún no se tira Eso es bueno ¡Oh, rayos! Vean esto ¡Adiós, avioncito! Al parecer, este mito es verdadero Porque Chop no le teme a los autos voladores Chop es un auto volador Vean nada más Pero qué locura Chop es todo un crack Nos lanzamos Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! Bueno Comprobadísimo Este mito Es verdadero Las puertas de los autos son blindadas Bueno, vamos a intentarlo Nos ponemos justamente por aquí Abrimos un poco la puerta Ahí está Perfecto Y ocupamos una persona para comprobar Si este mito es real Y lo que tenemos que hacer para comprobar este método Es el siguiente Ok, vamos a intentar con la puerta Ok No atravesó Podríamos decir que sí es blindada Vamos a intentarlo nuevamente Y bueno, vamos a intentarlo nuevamente Ahora en el marco Vamos a ver Ahí está Ok Al parecer no le pasa nada al personaje Vamos a intentarlo justamente aquí arriba Tres, dos, uno Ahora Ok Ahora En el puro borde ¡Wow! Eso estuvo cerca Creo que este mito probablemente va a ser real Podría salvarte si tu puerta está abierta Vamos a intentarlo nuevamente Ahí está Sí Al parecer sí podría salvarte la vida Pues al parecer este mito es real ¡Listo! Salimos de aquí Sí Comprobado Comprobado 100% Podría sobrevivir Solamente con la puerta de tu auto Mita número nueve ¿Puedes utilizar el RPG a un lado del agua y no morir? Vamos a intentarlo Vamos a ver si es cierto Ok, estoy en el agua En tres, dos, uno ¡Wow! Esto yo no lo sabía ¡Wow! No puede ser Ok Voy a intentarlo un poco más adentro Vamos a ver ¡Wow! De verdad que no lo sabía Ok Ahí ya me metí demasiado Un poquito más afuerita Justamente aquí creo A ver ¡Wow! Yo creo que este mito es falso ¿No? Porque realmente no mueres Y la idea es de que Sí Deberías de morir Entonces este mito Es falso ¡Wow! ¡Adiós! Mito 5999 Es real que El Gran Bigotes Tiene Cerveza dentro de su barril gigante Bueno, vamos a intentarlo ¿No? Estamos aquí en el lugar Estamos en la zona Y aquí está ¿No? El Gran Bigotes Y ahí está su Gran barril ¿No? También Entonces vamos a intentarlo Vamos a ver si este mito Es verdadero Que más que nada Consiste en lo siguiente El barril más grande De GTA V Contiene cerveza Dentro de él Bueno, vamos a intentarlo Vamos a ver si es cierto ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! Es verdad Yo no sabía esto Vamos a ver ¡Wow! Vean esto Obviamente la mano no sale Pero lo que es el barril Sí Vamos a intentar abrirlo A lo máximo posible ¡Rayos! No Solamente tiene muy poquita Pero este mito Es verdadero Mito 3 millones 975 ¿Se puede romper una máquina De golosinas con una bala? Bueno Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si el mito es verdadero Por aquí debería haber alguna ¿No? ¡Ahí está! ¡Qué suerte! Ok Estamos listos Yo creo que me voy a poner esta Para comprobar este mito ¿Saben? Si se abre y salen los dulces Es verdadero Vamos a intentarlo con... Yo creo que con este Vamos a ver 3, 2, 1 ¡Oh! ¡No manches! ¡Vean! ¡Oh! ¡Desaparecieron! ¡Pero sí, sí salen! A ver Vamos a ver si salen De este color Ok Estos son del mismo color Que el otro Me estafaron ¿Eh? Pero este mito Es real Este mito Es verdadero Mito número 12 ¿La policía te detiene Si te brincas un rojo? Bueno Vamos a intentarlo Ahí vamos 3, 2, 1 ¡Ahora! Ok ¡Oh no! Ok Ok La policía no me detuvo Eso está interesante No me hizo un alto No me llamó la atención Tampoco Voy a intentarlo nuevamente Pero ahora un poco más lento ¿Saben? Vamos a pasar por ese retén Vamos a ver si nos detienen ¡Wow! Si tú conoces algunos misterios Que quieres que descubren GTA V Coméntalo justamente debajo De este video Está en rojo nuevamente Voy a ir lento Vamos a ver Ok Ok ¡Wow! No te detienen No te ponen estrellas No te siguen Este mito Es falso Mito 999778 ¿Se puede cruzar por las líneas de alta tensión de electricidad? Siento que esto es falso Pero bueno Vamos a ver qué ocurre ¿No? De verdad yo siento que sí es falso Y que me voy a dar un muy buen golpe A ver Vamos a intentarlo Ahí vamos ¡Oh no! ¡No! ¡Rayos para caídos! ¡Para caídos! ¡Oh! Mito número 14 ¿Se puede subir el MazeBank corriendo? Bueno Vamos a verlo Bueno Listo Bueno Este es un mito Muy Muy polémico O sea Gente lo ha podido lograr Algunas otras no Recuerden que es el edificio más alto en GTA V Y vamos a subirlo corriendo Vean esto ¡Vamos Franklin! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡No manches! ¡Es increíble! ¡Estoy subiendo el MazeBank! ¡Vean esto! ¡Wow! ¡He logrado romper un mito! ¡Muy muy loco! En GTA V El día de hoy Hemos hecho historia Hemos logrado subir A la punta del MazeBank Corriendo Brincando De todas maneras Y este mito es completamente falso Es simplemente que no se puede O sea No puedes subir corriendo No puedes subir saltando He instalado un mod para poder completar esto Sí, así es Es prácticamente imposible Es prácticamente imposible Lamento desilusionarlos Pero este mito Es completamente ¡Falso! Y el mito número 15 Es el siguiente Y es que le tienes que dar un grandísimo like a este video Suscríbete al canal Y comentar si ya saliste de vacaciones Y si no haces eso Vamos a ver si cierro mi canal O sigue existiendo Así es Esa es la única manera de comprobar ese mito Sin más que decir Recuerda ver estos videos Suscríbete al canal Justamente es donde sale mi imagen Y nada Recuerda comprar mis camisas en la descripción Y nos vemos el día de mañana Con un nuevo video